Ahora quitamos las cosas que pasan atrás de cámara Atrás del escenario, ahí está Brandt, Rolly, Quino Bueno, esto está Relly, estamos aquí como charla, estamos en el cine de Chale Relly está Durán, de Pauly, estamos Durán, este tiempo ¿Cómo se va a chico? Este es Mr. Queen, a la hora de estar aquí A la hora de estar aquí, a la hora de estar aquí